No dejen de sintonizarnos en DCTV1 todos los viernes a las 11 de la mañana para ver mi programa Una pizca de sal con CIO. Próximamente con el cantante Hugo Sánchez. Los esperamos. Podemos de darle sabor. Hola amigos. Una vez más una pizca de sal con CIO para dar sabor a los sinsabores de la vida. Que bastantes sinsabores que andan por ahí. Así que hay que echarle la sal y a veces hasta un poquito de pimienta. Hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Pero antes quiero darle las gracias a nuestros cantautores y arreglistas Pepín Rivero y Luis Gustavo Rojas que fueron los que hicieron el jingle de mi programa Una pizca de sal con CIO. También quiero agradecer a mis patrocinadores Tireman de Luis Borama, Chevy Construction Services, La Jara Distribuidora Independiente con la señora Leticia Álvarez y publicaciones entre líneas de Pedro Pablo Pérez Santi Esteban con quienes muchos escritores hemos publicado libros. Y sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Hugo Sánchez, nuestro cantante. Muchas gracias por la invitación. Te respeto, te quiero mucho. Mucho, hemos tenido una comunicación muy linda. Creo que estamos en la misma dimensión. Estamos en la misma dimensión. En muchas cosas. En muchas cosas. Y no, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Cuéntanos Héctor Sánchez. Y si es Sánchez, tiene que ser bueno como Goya. Porque mi apellido de soltera de mi padre es Sánchez. Y siempre los Sánchez, que de España dicen que somos los hijos de Sancho. Sí. Así que, no seremos Quijote, pero somos Sancho. Somos Sancho, somos Sancho. Hugo. Hugo, cuéntame de tu niñez. ¿Naciste en...? Mi niñez. Yo nací en Bayamo. Wow. Según mi mamá, según mi mamá. Gente brava. Pero todo el mundo me conoce como Santiago. Porque dicen que el día que yo nací, no me inscribieron ese mismo día, sino a la semana. Y me inscribieron en Santiago de Cuba. Pero toda mi vida viví en Santiago de Cuba. Es decir, los 18 años que viví en Cuba, viví en Santiago de Cuba. ¿Viniste para acá de 18 años? No. Empezamos fuerte ya. Fuerte, fuerte. Esto es rápido, ¿eh? Yo no. Me fui a Rusia. Cogí una carrera por el escalafón de la escuela. Cogí una carrera para Rusia. Y entonces Rusia me pasé 5 años estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica en Aparatos de Alta Precisión Mecánica. Y después pasé para Hungría. Ya yo te conté más o menos que yo estuve por Hungría. 22 años estuve en Hungría viviendo. Entonces aprendí en ruso. Mi diploma fue en ruso. Y entonces el número lo aprendí en la calle. Lo único que aprendí de ruso es nieto. 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 Nada. Y entonces en Hungría, bueno, tuve que aprender porque cómo tú vas a enamorar a la muchacha si tú no hablas. Si tú no hablas. No, no, habría que enamorar a la muchacha. Estuve casado. No se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. Nos estamos enterando aquí. Bueno, y tal vez los desamores me trajo aquí después. Llevo ya 8 años. Wow. Con 8 años digo, no va a ser tiempo. Pero nada, dicen que es como cantar, no como el vino. Te sientes sabroso. Sí, sí, sí. Mientras más años, el vino y el queso. El vino y el queso. Así que, y vino y queso. Oye, mi pan. Vaya, ya tenemos la cena hecha, ¿no? Cuéntame cuando llegaste aquí. ¿Los discos que tú tienes grabados fueron antes de llegar aquí o después de llegar aquí? Yo grabé un disco en Hungría. Mira, te lo puedo mostrar, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo grabé este disco. Este disco. Fue mi primer disco grabado en Hungría. Ese disco, se vendieron unas cuantas copias, gracias a Dios. Fue un disco muy popular porque cantamos en húngaro. Y está en el idioma. Claro, cantamos en húngaro y en español. Y fue el disco que me abrió las puertas prácticamente a la carrera, ¿no? En Hungría. Y lamentablemente se hizo en el 2001, cuando ya los discos prácticamente se estaban acabando. Es decir, ya no se vendían discos. Sí, ya era todo ahora. Ya se empezaban los discos a caer. Grupo Café Latino. Café Latino. Ese era el grupo mío. Almaín. Almaín. Almaín quiere decir en mis sueños. En mis sueños. En mis sueños. Y entonces está cantado en húngaro y español. Húngaro y español. Y fuimos un grupo bien aceptado. Gracias a este grupo, nosotros fuimos, yo estuvimos como grupo, ¿cómo le dicen esto? Grupo soporte. Grupo soporte de Santana. Del grupo de Carlos Santana, que estaba ahí. Gypsy Kings. Aldi Miola. Paco de Lucía. Es decir, he estado Natalia Orejo. Wow. Patricio Buane. Es decir, hemos hecho, fuimos grupo soporte de varios artistas. Entonces, con eso nos dimos a conocer muy bien. Esto nos ayudó a... Claro. Y nada, empecé, yo empecé. Este fue el primer disco que hice. Y después de eso, bueno, han seguido unos cuantos más. A ver, vamos a ver, vamos a ver esto. Bueno, este fue el último. Mira, este es el último que lo hice con un compositor salvadoreño que se llama Boris Garay. Boris Garay. Gabay. Gabay. Es un compositor salvadoreño increíble. Las canciones son espectaculares. Y me pidió que para mí es un honor yo cantar a sus canciones. Y hicimos un disco muy bonito. Un disco de verdad que me ha encantado. El que escucha eso lo puede. Está en iTunes. Oh, sí. Y en YouTube yo el otro día encontré un montón de... Hice otro disco. Tributo a Roberto Carlos. ¿Por qué? Porque yo he hecho varios conciertos. Los que me conocen aquí en Miami, algunos, bueno, los que me conocen, he hecho varios conciertos. La luz le da aquí a este nombre. Tributo a Roberto Carlos. A ver si lo pueden ver ahí. Porque hace con un cerciero. Sí. Pero bueno. Y la gente le gusta, dice que le gusta, como yo interpreto las canciones de Roberto Carlos. Y me encanta Roberto Carlos. Es uno de mis ídolos. No, sí. Yo, 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 en YouTube, si buscan Hugo Sánchez, cantante cubano, porque a veces, tú sabes, te sacan... Hugo Sánchez Music. Hugo Sánchez Music. Exacto. Y salen. Vamos a hacer un corte comercial y enseguida regresamos con Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Salen. Hace un corte comercial y enseguida regresamos con Hugo Sánchez. Pues una vez más acá con una pizca de sal con CIO Siempre me gusta identificar el programa para los que entran después y demás Pero aunque esto va a quedar después en YouTube y todas las redes sociales que andan por ahí Pero estamos acá con el cantante cubano Hugo Sánchez Hugo, estábamos hablando de todos tus... Yo quiero que ustedes sepan también que mis invitados tienen la libertad de hablar y expresarse Según las preguntas que hacemos como ellos quieran Y siempre es su derecho Nada que ver con el GCTV One, el canal, cada uno tiene su opinión Pero estamos en un país libre y democrático Y todos tenemos ese derecho a la libertad que hasta Dios la respeta Así que quería aclarar eso Qué lindo eso, eso me gustó Bueno, fíjate que Dios es el que respete esa libertad Si el hombre... Hay una famosa pintura que se ve Dios tocando la puerta Pero el pestillo no está por fuera, está por dentro Somos nosotros los que tenemos que abrir el pestillo para que Dios entre Si no, Él no entra Si no le damos la libertad de entrar, Él no entra Está ahí para nosotros siempre con los brazos abiertos Pero tenemos que nosotros aceptarlo Aceptarlo y Él respeta esa libertad Tú sabes que siempre yo le hablo a mi gente y a la gente que me quiere escuchar Yo siempre digo, Dios manda señales Y esas señales o las tomamos o las dejamos Pero después tú te das cuenta si te arrepientes o no Y le digo, pero si te manda, cuántas señales te han mandado Como el hombre que se estaba ahogando Y ahí se llenó, se inundó todo Y le mandó tres veces con diferentes gente Oye, vamos, ven en la barca No, no, no Y cuando ya estaba en el puntico de eso Se murió Y cuando llega el cielo dice, concho Yo decía, Dios me ayuda, Dios me salva Pero dice, pero te mandé tres barcos Y no cogiste ninguno Y en las situaciones que están pasando No queremos entrar en polémicas Pero sí tenía que decir esto Porque es parte de quién es Hugo y de quién soy yo Y honestamente a veces las personas no se dan cuenta Que si uno tiene una información que es importante Y que les puede ayudar Y no es ahondar en ese tema Porque hoy quiero hablar de Hugo Sánchez, el artista Pero el artista también uno es un todo Es un ser humano Y es una persona que se preocupa por las otras personas Y a veces quiere ayudar Y el que no lo quiere escuchar Bueno, respetamos su libertad Pero nosotros estamos en la misma dimensión En muchos otros temas Y si tratamos de decir algo Es precisamente para ayudar Y el que no lo quiera aceptar Pues simplemente Mira, sería muy egoísta de mi parte Y yo pienso que las personas Deberían de pensar igual Que sería muy egoísta de nuestra parte Si tú aprendes algo Investigas algo Y no lo compartes Tienes conocimiento de algo y no lo compartes Entonces yo por lo menos quisiera que mi amistad Mi amigo, mi familia Yo le doy la información Le digo, oye, aprendí esto Lo vi esto Estuve en una conferencia médica Aprendí esto Mira, esto te hace falta Yo creo Y la gente muchas veces lo toma como un acoso Exacto Y no lo toma como algo que yo te estoy regalando Porque es mi tiempo Y otra cosa muy importante Que siempre yo aclaro Y no es la opinión tuya No O la opinión mía No Es la opinión de médicos Científicos Bioquímicos Que tratan de alertarnos de algo Eso es todo Y esto es todo lo que voy a hablar en el programa Pero no Biólogos 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 y demás Y tengo amistades bioquímicos Y de todo O sea No estamos hablando Insensibilidades Ni tonterías Y simplemente las cosas están ahí Para el que lo quiera ver Y instruirse De lo demás Pues tranquilo Pues yo le digo a mis amistades Ustedes pueden buscarme En las redes sociales Me escriben Yo tengo estudios científicos Que leo Me gusta leer las letras chiquitas Eso es muy importante Sí, sí Hay muchas letras chiquitas Hay muchas letras chiquitas Y entonces ¿qué pasa? Antes de yo tomar cualquier pastilla Yo miro Qué pastilla es De dónde salió Yo soy igual ¿No? Y entonces Yo soy de los que piensan Que debemos investigar Más allá de lo que te dice Un médico Más allá de lo que te dice Un profesor Porque ellos también Leyeron algún libro Y ese libro Como me dijo un doctor Estaba conversando Con un doctor el otro Y me dice Hay una diferencia En lo que tú estás diciendo Entre tú y yo Que tú miras internet Y yo leo libros Y le digo Sus libros están en internet Señor Exactamente Además Como digo yo Respetamos a todo el mundo Cada uno toma su propia decisión Pero es bueno escuchar Exacto Porque a mí me cuentan cosas Que yo no estoy de acuerdo Y de todas maneras Las escucho A ver que hay de cierto Y más Las personas que lo dicen Y lo más importante Nadie puede obligarte A ti a nada ¿No? Porque no fuimos de Cuba Nosotros Exactamente Nadie puede obligarte Si alguien te está obligando Te está dictando algo Entonces tú Yo pienso que No es una obligación Prácticamente de nada Oye toca guitarra Oye toca guitarra Si yo quiero Oye no ríete No me quiero reír Oye no llora Yo no quiero llorar O sea a veces A veces Venimos de lugares Donde estamos tan acostumbrados A que dirijan nuestras vidas Exacto En que tenemos que comer Que tenemos que pensar Que tenemos que decir O no decir Que llegamos a otros lugares Donde tenemos esa libertad Y sin embargo No la aprovechamos No la aprovechamos Así que Y eso es todo lo que voy a hablar En este pedacito del programa Pues bueno Pues bueno Pero hace falta decirlo Sí Y como digo siempre No son nuestras opiniones No Es la de Científicos y sabios Exacto Cuando a mí me dicen No yo respeto tu opinión Le digo yo no te estoy dando mi opinión Yo te estoy hablando de ciencia Exacto Yo no te estoy hablando de mi opinión No te estoy hablando de lo que yo pienso Exactamente Yo incluso cuando voy a mi doctora Yo cuestiono Mira te voy a mandar esto para la presión O te voy a mandar esto para la diabetes Y yo le digo Y esto por qué doctora Y me informo Y luego Bueno Eso se llama consentimiento Informado Sí Que eso es lo que no están haciendo hoy Que eso es lo que no están haciendo hoy Que te dan las cosas en pujones Y no te informan Así que Bueno Cuéntanos que otros Bueno nada Tengo tres malos Vamos a hacer rapidito Este es con un guitarrista gitano húngaro Que hicimos un disco bien bonito Variado Café latino También sí Porque ellos ustedes quieren decir grupo Grupo Y entonces hice un latin mix El indio El indio Sí Yo le decía a él el indio Porque parece un indio A ver Y este se llama Bueno es un latin mix Sí es un latin mix Es un latin mix Es un disco que hicimos hace muchos años Después hice otro mix Mira esto Está medio Eso es diferente Después hice otro mix Con canciones mías Estas son canciones mías también Y Porque tú eres cantautor Sí yo soy cantautor Bueno cantautor Yo soy compositor y cantante Exacto Sí cantautor A veces tú vas a los lugares Y entonces Como tú Tu edad Todo eso es un sueño La última canción Sí Rico Rico para bailar Rico para bailar Es una cumbia Como un tipo de cumbia Sí Mejor Señoría Señorita 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 este es un videoclip Que tengo ahí Quiero soñar despierto Quiero soñar despierto Este es Es Tu recuerdo Ah Made in Cuba Made in Cuba Si mira Made in Cuba Es una canción Que tengo un documental a Cuba Que gracias a esa canción Gracias a esa canción Yo vine a Miami No sé si conoces al productor Corso Pedro Corso Sí Cómo no Con Pedro Corso hicimos Él hizo un documental Y me pidió que esa canción Fuera el tema del documental Y ese es el tema Pedro Corso ¿Quién es? La memoria La memoria histórica Sí Él tenía un programa Que se llamaba Bajo la lupa Bajo la lupa Sí Y él me llevó a su programa En el 96 Cuando yo saqué Mi primer libro Sobre Sandrita Sí Y nos conocemos hace muchos años Así que lo saludamos Desde acá A Pedro Corso Es muy buen amigo Muy buen ser humano Y lo quiero mucho Lo quiero muchísimo Muchísimo Él es una persona Y ama la libertad Ama la democracia Y todo lo que se realiza También es para aclarar La memoria La historia De nuestra tierra natal cubana Porque Le han tergiversado Le han manipulado Tanto la historia La geografía Y toda Cuba Que muchos cubanos Que llevan menos tiempo Acá en Estados Unidos A veces Viven confundidos Porque traen el chip Como digo yo Que le pusieron allá Y no sé A veces no se informan O también en ese aspecto No escuchan A los que llevamos Tantos años aquí Y les contamos las cosas Como son Hay que leer sus libros Tienen unos libros Muy interesantes Y muy reales Bueno Tienes por ahí Otro Y si hay otro más Este lo hice también Es del grupo También como Hice un mix De todas las canciones De todas tus canciones Y entonces hice un disco Así que Ahí ven Este otro Otro disco Tengo un libro De canciones Que incluso todavía No he grabado Todas mis canciones Tengo muchísimas canciones Sin grabar todavía Hace falta plata Hace falta plata siempre Y eso siempre De eso siempre Estamos escasos Están oyendo Los patrocinadores Que nos hacen falta Y que se suscriban Al canal de GCTV One Sí, sí Oye aprovechen Mire que linda Está esa señora Gracias, gracias Oye verdad Que tú haces Para mantenerse ahí tan linda Ah bueno Yo voy a ser el entrevistador Ahora tú vas a ser el entrevistador Bueno yo siempre le digo A las personas Que cuando uno hace el bien Y cuando uno vive con Dios Pero de verdad No la fachada O el barniz de Dios Porque yo voy a la iglesia Pero la iglesia Solamente no me va a salvar Sino lo que yo Hago en la vida Y como soy con los demás Esta pandemia Me robó los abrazos gratis Que yo hacía Eventos de abrazos gratis En las calles Y esta escandemia Me lo robó Porque ahora no puedo salir A dar abrazos Porque nadie me quiere abrazar No, pero podemos hacer Un performance De ese tipo Como lo han hecho En otros países Nos ponemos en una plaza O una carreta allí O sea Nos ponemos ahí Con los ojos vendados Y nos ponemos ¿Quién nos quiere dar un abrazo ahora? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Bueno Yo quiero Para el otro segmento Pero para que ya Se vayan preparando Queremos Que tú No se debe De pedirle A un cantante En una entrevista Que cante Pero Porque muchas veces Ay, me cogiste de sorpresa O no tengo No he calentado la voz Si hace falta Un buchito de whisky O algo Por ahí yo tengo Tron o whisky Yo lo acepto Tú lo aceptas Así que Bueno Cuéntanos ¿Qué es la música para ti? Wow La música es amor Para mí es amor Es liberación Es paz Para mí la música es El otro día Le escribí una cosa así Parecida a mi esposa Le digo Tú eres igual que la música Me das una paz Una liberación Una forma tan Es que la música Lo que yo decía siempre Y por eso Mi línea es romántica Porque yo pienso Que la música romántica Es el único género Que creo que jamás Va a morir Creo o no Estoy seguro Que jamás va a morir Digan lo que digan Digan lo que digan La música romántica Jamás morirá Y tú no puedes Con un reggaetón Tú no puedes enamorar A nadie A pesar de que es bueno Para bailar Y esto Claro Y para hacer ejercicio Pero la música La música La música para mí Es eso Es vida Es paz Es amor Es todo lo que Lo que para un ser humano Es positivo Y a veces las personas Creen que Ser romántico Es que tienes que Necesariamente Tener una pareja A veces Miren Yo llevo sola Desde el 2002 Y les voy a decir Y les voy a decir algo Para mí Como tú decías Hugo El romanticismo Hace falta Pero se hace romance De todo Se hace romance De la vida De un pajarito cantando De un pajarito cantando Yo a veces Las veces que yo he salvado Pichoncitos que se caen Del nido Y tú me ves ahí Tratando de ponerlo Encima del nido Y la mamá Que viene Me quiere picotear Porque se cree Que le voy a lastimar Al bebé Y yo lo que estoy tratando De salvárselo Y esas cosas Es igual que Yo hago Poesía romántica Hago poesía en general Hago poesía erótica En un género Muy bonito Y que la gente Lo confunde Con Se pasa ya Para la pornografía Y eso es una línea Muy fina Es una amiga mía Sexóloga Sí Muy buena Siempre me dice cosas Así Pero es que Yo digo La vida es erótica Y si no Si no me creen Vayan a la Biblia Y busquen de Salomón El cantar de los cantares Y yo les voy a hablar De erotismo Wow Esto es bonito Eso es eso Me debe Deberir sus cosas Bello Bello Estoy por traerlo En un programa Voy a traer la Biblia aquí Y vamos a leer un pedacito Del cantar de los cantares Para que ustedes vean Todo lo bonito Erótico De tus pechos Tal y más cual La vida Tus besos Los labios Todo La mirada Y otra cosa Que también quiero decir Y me atrevo a decirlo Eróticamente Aprendan a amar Aprendan a amar Porque a veces Hay parejas Que no saben amar Ven sexo Y no es solo sexo Es sensualidad Hay muchas zonas erógenas Y hace falta mucho Preámbulo Para llegar Al punto final O al clima Y todo eso Se puede expresar En poesía En canción Desde el punto De vista De No sé De describir Las cosas Sin ser tan crudos Muchas veces Uno dice Tu amor Llegó a mí Y entró En mi bahía Somos adultos Señores Hay un versito Ahora me recordaste Un versito De Pablo Neruda Y que es Como espuma sutil En que el mar Muere deshecho Cuando roto El verde pecho Se te sangra En el cautín No servido Sin servir Sirvo a tu orgullo No más Y aunque la muerte Me das Ya me ganes O me pierdas Sin saber Si me recuerdas No sé si me pierdas Wow ¿Eh? Así que Volvemos enseguida Otra pausa comercial Y aquí estamos Hola amigos De nuevo Con una pizca de sal Con Cío Y con nuestro cantante Hugo Sánchez ¿Qué nos trae Hugo? Pensando en todas las cosas Que están pasando En el mundo Yo tengo una canción Que hace muchísimos años Y es muy actual Escribí esa canción Hace muchísimos años Pero es una canción Muy actual Y siempre le doy Gracias a Dios Todos los días Y oro todos los días Por el bien Por la gente Por la salud Por el amor Por la paz Por la sonrisa Y esta canción Tiene que ver Con lo que está pasando hoy Se titula Ay mi Dios Ay mi Dios Ya ves que van quedando Las palabras Y el mundo se destruye Así otra vez Ya ves que al poder No le interesa La risa de los niños Ni la fe Cambiemos antes Que se haga tarde La tierra se arrodille Ante ti Pidamos que se acaben Las crueldades Y el canto Y el canto Nos ayude A revivir Ay mi Dios Quisiera que regrese La felicidad Estamos hartos Ya de la desidia El llanto De la humanidad Reclama Oh Ay mi Dios Quisiera ver a todos Sonreír Madre naturaleza Está al morir Necesitamos De tu bendición Cambiemos Antes Que se haga tarde La tierra Se arrodille Ante ti Pidamos Que se acaben Las crueldades Y el canto Nos ayude A revivir Ay mi Dios Quisiera que regrese La felicidad Estamos hartos Ya de la desidia El llanto De la humanidad Reclama Oh Ay mi Dios Quisiera ver a todos Sonreír Madre naturaleza Madre naturaleza Está al morir Necesitamos De tu bendición Ay mi Dios Guau Un aplauso Para esa bella canción Y esa letra Que conmueve Oye Es lo que estamos viviendo Es lo que estamos viviendo Y Dios tiene que regresar Y Dios tiene que Entrar en aquellos Aquellas personas Que todavía No entienden Lo que está pasando Exacto Y aclararle A esas personas Que todavía no entienden Lo que está pasando Que estamos perdiendo No solamente Derecho Libertad Estamos perdiendo La madre naturaleza Estamos perdiendo todo El amor Los valores Los valores Exacto El respeto Exacto Y nada Hay que A través de la canción De la poesía No sé De muchas cosas Se puede llegar a Bueno cuando Yo empecé Mister Tulia En el 2007 Abril del 2007 Yo tengo como Un archivo De proverbios Cosas que se me ocurren Y las voy poniendo ahí Incluso hice un libro Que se llama Tercera dimensión Junto con otro amigo Él escribió un montón De proverbios Y yo otro Y hicimos un libro Que salió hace Como dos o tres años Y él me Fíjate La dedicatoria del libro Él me la dedica a mí Porque dice que yo Lo inspiré A que ese libro Se hiciera Por todos Esos consejos Que uno da Que yo a veces digo Yo siempre pongo En mis muros Oro por todo Y por todo Y la gente creerá Que es como un cliché Que siempre lo digo Pero no Yo estoy muy consciente De que oro Todos los días A cada momento Que puedo No como la viejita Esa que está Arrodilladita No, no, no así Pero cada vez Que ustedes Tienen un buen pensamiento Para una persona Cada vez que ustedes Hacen una buena obra Cada vez que Lo que dicen Lo que hagan Le cambia la vida A otro ser humano Para mí eso es orar Porque es La oración en acción No solamente La repetición Que ayuda Igual que Los hindúes Usan los mantras El ah Que se yo Bueno Nosotros estamos Rosario Que repite El ave maría Y el padre nuestro Y el gloria Pero todo eso Es para ayudarnos A dejar La mente Clara Y enfocar En el bien De los demás No solamente El nuestro Porque yo creo Que nuestra salvación Depende de cuánto Ayudemos a salvar A otros También Y estoy clara En eso Entonces Estas canciones Las poesías Y todas las demás Cosas que hacemos En la vida Yo siempre puse Este proverbio Que dice Dios Y el arte Van de la mano Y a veces Me dicen Pero como tú dices Que Dios y el arte Si en el mundo Artístico Hay tanta locura Y tanta inconstancia Y todo eso Le digo No El arte Es la creatividad Del individuo La imaginación Los sueños Las metas Que nos proponemos Y a veces Yo veo tanta gente Viva Pero que no tiene vida Caminan vivos Respiran El corazón Les late Pero están muertos Porque no sueñan No escuchan No anhelan No tienen metas Sueños Que tienen que Yo voy a cumplir 72 años El mes que viene Y yo sigo Haciendo mi listita He ido tachando A través de los años Sigo haciendo mi lista Ya volveré a hacer Mis tertulias De CIO Que las dejé De hacer Por la La pandemia En marzo Del 2020 Y voy a volver Con ellas Y sigo apoyando A todos los artistas Sobre todo Los artistas Del patio Porque es obsceno Lo que pagamos A veces Por traidores Y miserables Que vienen A esta ciudad Y sin embargo No apoyamos A los artistas Del patio Como digo yo Tantos talentos Pasando a veces Casi que hambre Porque nosotros No sabemos Apoyar Lo nuestro Lo he vivido Lo has vivido Yo sé Por eso lo digo Y siempre tú me ves apoyando Lo vivo todos los días Que si fulanito Va a hacer este programa Online Bendito sea Dios Que si aquel Hizo tal evento Bendito sea Dios Yo para mí Todo lo que se haga En favor de traer Alegría Arte Y ayuda Y bienestar A los demás Eso es orar En acción Señores Y a lo mejor Ustedes creerán Que Ay pero Música Ay pero Que arte Que esto Que aquello No Hacer bien En todo momento Yo voy al mercado Y veo una viejita Con un sombrerito Y maquilladita Y con un vestidito Y yo le digo Ay señora You look so nice Aunque sea americana Y la viejita me mira Una sonrisa De oreja a oreja Ya le hice el día Ya le hice el día Me ha atendido Un viejito Que está para estar Retirado Y tranquilo En su casa Pero el retiro No alcanza Y tú lo ves Trabajando de waitress O empaquetando En un mercado Y yo le digo Ay señor Pero que ojos Tan bonitos Tienen Y le digo Se lo digo Con todo respeto Y me dice Ay gracias Ese señor Llega a su casa Y le dice A su viejita Oye Una señora Más joven que yo Me dijo Que tenía los ojos Bonitos Me tiró un piropo Es tan sencillo Y antes Leí un libro Que se llama Atrévete a ser un ángel Que lo publicaron En California Y les voy a contar Sobre ese libro Cuando regresemos En nuestro próximo segmento Hola amigos De nuevo aquí En nuestro último segmento De una pizca De sal consigo Que dicho sea de paso Estamos con un poquito De ron Eso es muy bueno Para el catarro Para los virus Y para todo Para todo Así que salud Para todo Está riquísimo Eso es bueno Para la garganta Y todo Yo tengo un poquito De toro Viste ahorita Ya se me quitó ya Ya se me quitó ya Con el picocito Y si no tome Mucho jengibre Que es buenísimo Para eso Bueno Bueno Yo les estaba diciendo De Atrévete a ser un ángel Es un libro Tiene dos o tres libros Lo publicaron en California Y yo me los leí Y entonces le daban a uno Diferentes historias Yo les voy a hacer Estas anécdotas Porque hacen falta Con esta canción Que tú nos Dedicaste Que uno se emociona La realidad Es que Que hace falta Contar estas cosas Mis programas Además del invitado Y todo A veces yo Lanzo Consejos Y cuestiones Así para que la gente Cuando miren estos programas Piensen Esto también es Orando en acción Mira Atreviéndonos a ser un ángel Le daban a uno Varias pautas Tú haces feliz A otra persona Y la satisfacción Que uno tiene Tú decías Que cuando le cantas Una canción A tu público Te emocionan Y tú te sientes Esa satisfacción Este señor Rey Casas El hermano De Giselle Casas Nuestra productora De GisTV One Cuando uno está ahí Y ellos tuvieron Una entrevista Hace poco En Bajo el Sol De Miami De Giselle Casas Que ella entrevista A su hermano Les recomiendo Si no lo han visto Que la busquen A mí me emocionó Tanto ver a Rey Casas Hablar Y cómo él Quiere a su público Y que él a veces Hay cosas que le gusta A él cantar Pero no solamente Va a cantar para él Sino lo que el público Le pide Y entonces trata De tú sabes De complacer a todo el mundo Y ver a su público Bailando Aplaudiendo Que estás feliz Porque eso es lo que hace El artista Traer felicidad Quiero decirte Quiero decirte Que el cantante Es decir Yo por lo menos Eso lo he visto En mí Y en muchos cantantes Que si tú Te metes en la canción Si tú Sientes lo que estás cantando El público también El público también Es cierto Yo te agradezco Que me trajiste Unas flores Que aquí las Déjame Déjame enseñárselas Esto merece Traerlas aquí delante Oye A las flores Hay que traerles Hay que traerles flores Miren que cosas más lindas Gracias Gracias Ven estas flores tan lindas Cuando a mí me traen flores A mi programa Yo se las dedico A la memoria De mi hijita Sandra Porque todos los artistas De Miami Que pudieron Antes de ella morir Pasar por acá Cantarle Tocarle instrumentos No nos conocíamos No nos conocíamos Como que No nos conocíamos Pero siempre trato De Fíjate que tengo Una fotografía De ella enfrente Con tan gusto Hubiera Hubiera venido No una vez Hubiera venido Y muchas personas Si no podían venir Hacían videos Y yo se los mostraba A ella Seguimos haciendo Con el arte Ven como se puede Hacer tanto bien A una niñita enferma En una cama Y nos está escuchando Exactamente También Quiero Decirles Que atreviéndonos A ser un ángel Daban estas recomendaciones En los libros Y yo empecé a hacerlo Y me busqué Algunos problemas Porque Si iba a parquear O estacionar Y veía que la persona De al lado Se la había acabado En el taxímetro Se la había vencido El tiempo Yo buscaba monedas Y le ponía monedas Y esa persona Nunca se iba a enterar De que yo Eso es hacer el bien De verdad Que nadie Y entonces Un día Estaba poniendo Las monedas Y me miró Y vino la policía La mujer policía A ponerle Y cuando me vio Poniendo Dice Ese carro es suyo Porque yo la vi Bajarse del otro Le dije No, no es mío Y si porque usted Le puso la moneda Digo para que usted No le ponga el ticket Y entonces Una señora morena Americana Se enojó conmigo Y le digo El problema suyo Es poner el ticket Al que está vencido Si yo le pongo La moneda A usted no le interesa Si yo le regalo La moneda A la otra persona Atrévete a hacer un alge Pero el mal Siempre se mete De por medio A querer Pero no Tengo una anécdota Con respecto a eso Rapidita Estaba en Hungría En un En un Vivía cerquita De una estación De trenes Y tenía que hacer Recoger un paquete Que me mandaban De Moscú Y había un frío Y nieve Y cosas Y llego a la estación Y había Y veo 14 españoles Bueno ya te estoy diciendo El cifra y todo Eran 14 españoles Jóvenes Muchachos Todos ahí Y estaban pasando frío Y todo Y voy ahí Escucho el español Y voy ahí Y le pregunto Bueno ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué pasó? Dice No Que se nos fue el tren Y solamente a las 6 de la mañana Salga otro tren Hay un frío aquí de madre Y le digo Mira yo vivo aquí en la esquina Vamos para mi casa Y Para que tengan Y todos se miraron así Dice Este tipo ni me conoce Ni me conoce Entonces no importa Vamos Son 14 Dale vamos Exacto Y cuando Vamos por el camino Había Había una tienda Entramos Compré Compré Cosas para comer Pizza Espagueti Cosas para picar Y compramos dos ¿Qué es la capitalidad Al provin No Y entonces Entro La historia al final Es triste Cuando Bueno Estoy abriendo la puerta De mi casa Y me dice mi esposa Mi ex Perdón Mi ex Me dice Oye ¿Por qué te demoraste tanto? Y le digo No te pongas brava conmigo Perdón 1 2 3 4 14 14 españoles Dentro de mi casa Y ninguno No lo conocía de nada De ninguna Bueno Qué lío me metí Yo en eso Pero Lo triste de esto Que Que al final De los 14 españoles Hoy Y nunca Ni uno Me escribió Ninguno Me llamó Ninguno No me he encontrado Más nunca en la vida Y nunca nadie Es decir Gracias Durmieron en mi casa Comimos Tomamos Eso Se fueron Y Lo que me pasó Fue buscando El tremendo Problema Con la mujer Pero si les voy a decir algo Ustedes creen Ellos Bueno Recibieron todo el bien Que tú le diste Pero el que está allá arriba Todo lo ve Y ese bien Te lo multiplican Por otro lado A ti Bueno Si lo he recibido Si lo he recibido Y Porque Yo lo digo siempre Dios me ha dado a mí La gente más linda del mundo En mi vida Dos o tres Pencos Como digo yo Que esos se van solos Pero soy una mujer Agradecida Y bendecida Por tanta gente buena Y linda Que ha venido a mi vida Y que todos los días Recibo Porque no hay nada mejor Que ser sincero Y auténtico Yo Tú me hablaste Incluso Me acuerdo ahora Que me hablaste De la música A principio De la música Y ahora Hablando de esto Me acuerdo De algo muy importante Tal vez lo olvidé De decir de la música Y gracias a la música He conocido Prácticamente El mundo entero He estado En tantos países Y gracias A ese agradecimiento Que Un gesto Que tuve Con una persona Y gracias a ese gesto Que tuve esa persona Me puso en conexión Con otra persona Y por ejemplo Fuimos a Chipre Me acuerdo Que esa es la vez Que más Si alguna vez Me sentí estrella Eso fue en Chipre Que sí Que fueron 15 días De Chipre Que eso fue Espectacular Con buenos conciertos Bueno Todo fue Espectacular Y gracias a una persona También Que por H Por ver La ayudé También una noche Allí en Budapest Y ella me dijo Yo Nos vamos a ver otra vez Y era una cubana Y me dijo Yo te voy a Yo te voy a Agradecer esto Y me llevó a Chipre Y a través de ella Conocí a un A un personaje Allá Que nos hizo Todos los conciertos Todas cosas Me sentí como una estrella Porque de verdad Que nos tratamos Muy bien en Chipre Y he conocido Muchísimos países Estuve en Australia Cinco ciudades Australias Haciendo conciertos Y cosas Bueno pues ya ustedes ven Que Hugo Sánchez No solamente Es un buen cantante Un buen ser humano Un amigo Y para eso Es que yo tengo Estos programas Para apoyar a todo Lo que haya que apoyar No solamente artistas Que canten O escritores Aquí yo he traído médicos He traído psicólogos En fin Todos los años Todas las personas En cualquier vía De la vida Que estén Que puedan traerles algo A través de mis programas Por eso se llaman así Una pizca de sal Concilo Yo soy muy chiquitica Mido 4-9 Me di antes 4-11 Ahora estoy en 4-9 Entonces Yo no quiero ser Mucha sal Que hace daño Yo no quiero ser Poca sal Que no se sabe No tiene sabor La comida Yo quiero ser eso Una pizca de sal Y para los insabores De la vida Que son muchos Pero no se dejen engañar Hay muchas cosas Lindas y buenas Y a mí Me dio hace unos Un tiempito para acá En hacerle un dibujo A cada uno A cada uno De mis Me sorprendiste De mis Invitados Y aquí tenemos a Hugo Se parece un poco A un buen bladero Mira Y a Alejandro Sanz Mira a ver Yo siempre digo Que no estudié Igual y pintura Pero me gusta Un beso Gracias Y entonces yo siempre digo Si hay algún parecido Con la realidad Es pura coincidencia Esto hay que ponerlo En Mira, mira Vamos a ponerlo acá Para que no se Mira, te voy a decir algo Que también Que no quiero irme De tu programa Y aprovechar El programa Para decir también Una cosa importante Yo todos los años Hago una cosa caritativa Y la gente Generalmente la gente No lo coge Parece que no No captan El mensaje El mensaje Yo Me encanta Me encanta ayudar A las personas Me encanta Hacer bien Lo que estamos hablando Y yo todos los años Para navidad Para fin de año Navidad Este tipo de familia De programas de familia Yo le digo a la gente Si me quieren a mí Llámenme Podemos compartir Un rato Sin costo alguno Es decir Lo que sea en Miami Porque bueno Si hay que ir Para viajar Es más difícil Pero yo siempre Le digo a la persona Si yo no tengo Nada ese día Yo ese día voy Y cantamos juntos Y te alegro la vida Creo que es un gesto Que siempre me gusta Compartir Nuestro tiempo Compartir Que me conozcan Que yo conocerte a ti Tú conocerme a mí Y para que Para que Hacer este mundo Para hacer este mundo Diferente señores Para hacer este mundo Más lindo Dinos Dinos Donde se pueden Comunicar contigo 305-910-5801 Voy a repetir Ese es mi teléfono 305-910-5801 Y él también está Por Facebook Bajo Hugo Sánchez Y estoy en YouTube Como Hugo Sánchez Music Que pueden ver Mis videoclips Y mis cosas Pues ya lo saben Entonces Yo quiero que ustedes Se den cuenta Que la puerta Está abierta El teléfono Está listo Para un texto Depende de ti El amor que demos Dios nos lo va a multiplicar Siempre piensen en eso Este es el mensaje Siempre de mi programa Y si traje a Hugo Es para que lo conozcan más Porque a veces Prejuiciamos O hablamos cosas Que no son Y no debe ser Conozcamos a las personas Y interesémonos En conocer más Y las razones Que tienen Para hacer O decir lo que dicen Porque en la vida Hay dos Mandamientos Que son los más importantes Que dejó Jesús Sobre lo que Dijo en la tabla De los diez mandamientos De Morset Y es Ama a tu Dios Sobre todas las cosas Pero a tu prójimo Como a ti mismo Y sin más Esto ha sido todo por hoy Con Hugo Sánchez Salud Salud Y que Dios los bendiga a todos Bendición Sal con Ciro Una pizca de 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 sal con Ciro